Los Cargajeros Si volviera a salir el sol O venga para mi la noche eterna Quisiera yo arrancarme este dolor Y abajo del palcho guardar las penas Tu presión no me rompa el corazón Nenun recuerdo sopa en una vera Como te extraño amor Parece que de otoño a mi alma llega Como te quiero amor Mi muerte se me va la vida entera Como te extraño amor Mi mundo lo dejaste sin estrellas Como me duele amor Deja las ilusiones de mis penas Nuevo Muñoz y José Alfredo Jiménez Junior Escuchen su cumbia Los Cargajeros Los Cargajeros Sonora Música Estoy quedando todo sin tu amor, bajo ya navega en la tristeza No sé si volverá a salir el sol, como venga para mi la noche eterna Quisiera yo arrancarme este dolor, y abajo del cual me guardo las penas Tu beso no me rompa el corazón, y tus recuerdos forman una vera Como te extraño amor, parece que el otoño a mi alma llega Como te quiero amor, mi muerte se me va la vida entera Como te extraño amor, mi mundo lo dejaste sin estrellas Como me duele amor, de caer las ilusiones de mis penas Los cartajeros Como te extraño amor, parece que el otoño a mi alma llega Como te quiero amor, mi muerte se me va la vida entera Como te extraño amor, mi mundo lo dejaste sin estrellas Como me duele amor, de caer las ilusiones de mis penas C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-Cartagenos Como te extraño amor, mi muerte se me va la vida entera